¡Suscríbete al canal! Y suscribiros aquí para la página más real de boxeo. Aquí decimos las cosas como son. Y es para mayor de 18 años, por favor, no cojas un jodido Kleenex. Y si lo utilizas, you know, sácate todos los mocos, bro. Alright, so, vamos a hablar un poco de este asunto. Esta va a ser la última vez que hable sobre este asunto hasta que no vea más progresión, pero... Quiero hablar sobre esto del boxeo en España. De verdad no hablo de boxeo en español, no tengo ningún interés. No hay nada ahí que yo vea que, you know, me interese. Y lo conozco. He ayudado a unos cuantos púgiles de ahí. Y sé cómo se maneja todo. Pero yo, you know, a mí honestamente, el boxeo de Estados Unidos es lo mío. Y I'm saying, me gusta el boxeo. En Estados Unidos es el boxeo que siempre he visto, toda mi vida. Y he estado en muchos gyms, lo podéis ver en mi Facebook también. He conocido a todo tipo de boxadores. Tengo todo tipo de fotos con ellos también. He conocido a todo tipo de entrenadores. También he conocido a entrenadores en Canadá también. I mean, he estado por todos los sitios, bro. Un poco más adelante escribiré un libro de historia sobre diferentes gyms. Y tenemos un programa donde, cuando tengamos más suscriptores, hablaré con diferentes, dueños de diferentes gyms que yo he conocido. De Zulis a Grizzers. O sea, todo tipo de gyms, right? Pero hoy me quiero enfocar en este tópico de este boxeo español. So, la gente se volvió muy emocional el otro día porque simplemente estaba hablando de Kerman Lejarraga. Mira, yo no me voy a salir de este punto, bro. Y I don't give a fuck. Me importa una mierda tus sentimientos, right? Bueno, este chico, yo no lo conocía. No sé quién era. Pero vinieron muchos de sus fans y me dijeron, Jimmy, en su momento, estaba como en el 2018, échale un vistazo a este boxador. Alguien me lo mostró. Y me dijo, ¿qué opinas de él? Eh, you know. O sea, parece un boxador que, o sea, es, I mean, bad. No es un mal boxador. Bueno, no veo nada especial con este chico y estaba viendo algunos comentarios porque me enseñó una página donde estaba enseñando y estaban hablando sobre que va a pelearse con Crawford o va a intentar buscar una pelea contra Errol Spence. Estoy diciendo en mi cabeza como Keith Thurman. I was like, Keith Thurman estaba como campeón en ese momento. Y digo, eh, ya guys are crazy. Habéis perdido vuestra cabeza, bro. That, 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 that's, 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 that's a niveles, bro. There's just, there's just levels to this. Ese chico no está preparado para nada de eso. Y cuando expuse una opinión mía hace, shit, hace como el 2018, se escribió en mi página. Damn, todo el mundo me saltó como un lobo, bro. Oh, no sabes, eh, oh, este chico puede pegarle un gancho al hígado a Terence Crawford. Eh, no, no, siempre se, siempre se subestima a los boxeados españoles. Eh, y siempre dan la sorpresa, like, damn, man, relax. Bro, shit, es mi opinión. What the fuck? Relájate, bro. No, no seas tan emocional, bro. Here's your Kleenex. Aquí está tu Kleenex, bro. Yeah, ask me a question. Estoy mirando este post, no tengo ningún interés sobre esto. You know, estoy pensando en otros aspectos del boxeo. Y tú me estás preguntando a mí sobre esto, so, yo, mi opinión. Todo el mundo se volvió súper emocional. Just súper emocional, bro. Y, actually, ese es el problema que yo veo con el boxeo español. You see, no son los boxeadores el problema del boxeo español. No son los boxeadores. Son sus, son sus fans. Sus fans, bro. Yo no sé, a lo mejor es porque se creen que España es un imperio. I don't fucking know what. A lo mejor España está aquí, you know, debería estar aquí. Por ejemplo, los españoles hacen muy bien en fútbol. Ganaron una Copa Mundial. Enhorabuena por ellos. Han hecho mejor en baloncesto. Tienen un buen equipo. Yo diría que tal vez el segundo mejor equipo de baloncesto, you know, fuera de Estados Unidos, o sea, no está al nivel de Estados Unidos, pero tiene un buen equipo. También están los serbios ahora y otras personas también por esa zona de Europa. Eso está bien, that's good, right? Pero vamos a ser, vamos a pensar con nuestras cabezas, ¿ok? Y no tanto con las emociones, bro. Muchos de estos jugadores de baloncesto se van a la NBA. ¿Por qué se van a la NBA? Porque saben que eso va a mejorarles, right? Pero muy pocos de ellos van a dominar, right? Pienes a Pau Gasol. All right, Pau Gasol fue una excepción. Pero, you know, es una excepción. No es algo que constantemente están sacando. Por ejemplo, Ricky Rubio ahora mismo está con los cabs. Pero no lo están empezando. He's es bueno, pero they're not starting him, right? So, ese es el nivel donde debería estar. No hay ningún problema. Si el boxeo... Ahí no hay ningún caso para España. You got nothing. No tenéis nada. ¿Ok? Yo conozco la historia de Paranioz Kurum. Conozco la historia de Hilario... ¿Cómo se llama el chico este? Hilario Martínez. Que Actually le vamos a poner en nuestra lista. O sea, en nuestra lista. No en la vuestra ni en... Ganastota tampoco. Vamos a ponerle a Actually como un salón de la fama. Pero vosotros sois demasiado fucking emocionales para conocer nada. Por eso sí le vamos a poner en nuestra lista de sonidos de la fama. Actually ganó a buenos boxeadores. Pero eso raramente pasa en el boxeo español. Pero estos fans, bro. I don't know what it is. No sé qué son con ellos, bro. Son súper emocionales. Yo, Actually... Hay otros países también donde son emocionales también. Pero en España... Son... Yo entiendo, por ejemplo, que... Un fan puertorriqueño sea emocional con el boxeo. Pero los puertorriqueños tienen leyendas en el boxeo. Puedo entender que fans cubanos sean emocionales con su boxeo. Pero tienen leyendas con su boxeo. Puedo entender que los mexicanos tengan un afán emocional con su... Pero... Tienen leyendas en su boxeo. ¿Verdad? Pero español no tiene nada. A mí, excepto Hilario Martínez. ¿Verdad? Yo... Y creo que hay hábito boxeadores también que miramos también que... También lo vamos a poner usando la fama. Eso es lo que hemos visto ahí. Tienen a Castillejo. All right, pero... You know... Castillejo nunca fue campeón disputado. Nada sobresale ahí. Nada sobresale. Eso es lo mejor que tiene, ¿verdad? Pero sus fans, bro... Están... Con la cabeza del aire, bro. No entiendo. I just don't understand. O sea, ni siquiera son realistas, bro. They're not even real, bro. No son realistas. Le guardo que está enviando la pelea de Pernod Whitaker contra el chico este, el... Otro de Vallecas, o como se llamaba. Pernod Whitaker, man. Es otro nivel. Y sigue habiendo personas que piensan que Pernod Whitaker perdió esa pelea en España. Eso es increíble para mí. Ya sé nada sobre boxeo. No sabéis nada de boxeo. Estuvo la pelea esta de Sergio García, que yo había dicho que, you know, para mí ain't done shit. Pero critico a Sergio García porque no ha hecho nada. De repente soy un hater, bla, bla, bla. Ok, fuck you. Vete a dormir, bro. Pero sí. Toma tu leche, bro. Se frota con Dafundora. Oh, le han robado. Han robado. Yo vi Dafundora ganar esa pelea. Yo vi Dafundora ganar esa pelea. Una pelea cercana, pero sigo viendo Dafundora ganar esa pelea. Me está grabando de John Fernández, o John Fair, right? Se enfrenta contra Mitchell Rivera. A mí Mitchell Rivera, a mí. Mitchell Rivera, otro boxeador que los dominicanos pusieron un poco más para arriba. Y luego Frank Martin lo expuso todo. Se enfrenta contra Mitchell Rivera y luego pide esa pelea. Pero muchas de estas personas, diciendo que John Fair iba a ser un boxeador especial, etcétera, etcétera. Ok, ok. Pide esa pelea. ¿Qué otra pelea, bro? ¿Qué hermano de la jarra? Le jarraga, lo que sea. Vi esa pelea que tuvo con Ibnition. A mí yo personalmente pienso que esa pelea estaba bien cercana a la primera pelea. Pero perdió dos veces. He lost two times. Y siguen buscando una excusa para intentar decir, oh, you know what? Ganó. You see? Este es el problema con el estándar de los españoles. Son muy mediocres. Very mediocre. Muy mediocres. Siempre es, oh, nos han robado o nos han destruido la carrera o mira lo que han hecho con esto. Siempre hay una fucking excusa, bro. Pero nunca sacan boxeadores que no dejan dudas. You see? Ese es el problema. Nunca sacan boxeadores que no dejan dudas. Right? Shakur Stevenson. Cuando pelea, no deja dudas. David Haney. A lo mejor le tocan una vez o dos, pero hey, eso es boxeo. No deja dudas. Mira lo que hizo a Josh Campbell. Ni siquiera estuvo cerca de esa pelea. No le robaron en Australia. Y a unos pensábamos que a lo mejor le podían robar. Eso no pasó. That didn't happen. Y Australia, si estudias la historia de ahí, sabes que, you know, a una vez de las decisiones pueden ir de otra manera. Right? Eso no pasó. Eso no pasó. Eh? ¿Qué más? No tiene un Jermel Charlo. Que es un campeón disputado. Domina las peleas. Domina las peleas. No tienen a ninguno, un boxeador que domine. Solo que ellos hacen es que luego te dicen, ok, los europeos sí. Right? Los europeos sí. Right? Mira, Basilo Machenko. Él es europeo. Ok, es ucraniano. Ok. Alright. ¿Dónde entrena Basilo Machenko? ¿Entrena en España? No, él no entrena en España. Entrena en Oxford, California. Ok. ¿Por qué? Porque él sabe muy bien dónde están los mejores. Tyson Fury. Una persona menciona a Tyson Fury. Que tiene miedo de ser campeón y disputado contra Usyk. Right? ¿Dónde entrena Tyson Fury? En Estados Unidos. Su padre, desde que era joven, le llevaba a Kronk y otros sitios en Estados Unidos para aprender de Manuel Stewart. Y Sugarhill es su nuevo coach. Anthony Joshua. Right? Otro boxeador también. Que está teniendo problemas. ¿Dónde está entrenando ahora mismo? Ronnie Shields. Y técnicamente estaba siendo ayudado también por Robert Garcia. De Estados Unidos también. So, incluso cuando ves estos boxeos internacionales. Tal vez, no sé, Usyk, pero yo sé que Usyk ha estado en Estados Unidos varias veces. La mayoría están entrenando en Estados Unidos. Dimitri Bivol. Entrena también en Axon, California. Beterbiev. Right? Arthur Beterbiev. Es ruso. No es ruso. Es canadiense ahora. Entrena en Canadá. Canadian fighter. Lennox Lewis. Canadiense. ¿Dónde? ¿Por qué fue campeón? Por Canadá. Los canadienses tienen una buena idea. Buena escuela de boxeo. Y fue campeón ahí. Y los ingleses. Saben muy bien que es de Canadá. You see? Ese es el problema con los españoles. They just don't listen. Quieren hacer una estrella. En España. Lo que pasa es que como no tienen estrella. Y se sienten mal. Porque como no dominan en ese deporte. Right? Tienen que sobre inflar a un boxador. Right? So. Pían un boxador como Kerman Lejarraga. O un boxador como John Fair. O nuestro estilo de boxadores. ¿Ok? Y luego cuando pelean. Ok. Cuando ellos pelean. Right? Les ponen aquí arriba. Tienen que estar aquí arriba. Pero la verdad es que están aquí. They're right here. They're right here. Y no lo van a saber. Hasta que se enfrenten contra boxers de Estados Unidos. O boxers de las Américas en general. Bro. Incluso boxers mexicanos. Y boxers de Argentina. Y boxers filipinos. Se van a Estados Unidos a entrenar. No vienen con este concepto como. You know. Estamos aquí. Y vamos a entrenar en un país que está aquí en boxeo. Come on bro. It's stupid. It's stupid. Y acaba pasando. Una y otra vez. La misma situación. Se repite. Se repite. Se repite. Eso nunca va a cambiar. It's never going to change. It's never going to change. Se enfrentó Sandor Martín. Ok. Venció a Mikey Garcia. Ok. Venció a Mikey Garcia. Alright. Eso es lo mejor que tenéis. Mikey. Venció a Mikey. That's it. Ok. ¿Qué más puede hacer? ¿Qué más puede hacer? Se enfrenta contra Teofimo López. Para mí. Ganó Teofimo López la pelea. Por poco. Pero para mí lo ganó. Algunas personas piensan que esa. Es una pelea pareja. Pero la quieres llamar un robo. Porque tu boxers no pudo dominarlo. Tu boxers no pudo dominarlo. ¿Veis? Tu boxers no pudo dominarlo. ¿La quieres saber? ¿Quién dominó a Teofimo López? George Campos Jr. No questions. Shut up. Y todo estaba en contra de George Campos. En esa pelea. Y lo ganó sin problemas. Y sí. No tiene a boxers así. Y. Están tan inflados los fans ahí. O no sé en qué planeta viven. Que viven en un mundo. Y no emocional. Se piensan. Que. Eso es como lo más mediocre. Como. ¿Cuándo vas a sacar un boxador? Que va a dominar. ¿Cuándo vas a sacar un campeón y disputado? ¿Cuándo vas a sacar un campeón y disputado? ¿Cuándo vas a sacar un campeón y disputado? ¿Qué son carne, bro? The food. En Estados Unidos. Son comida, bro. Dame un inglés. Just give me that British guy. Dame ese boxeo en inglés. Y los ingleses. Al principio. de cuando se fundó el boxeo que empezaron antes de Estados Unidos querían irse a Estados Unidos en los 20 y los 30 ¿por qué? porque sabían muy bien que sus carreras no eran las que tenían en Inglaterra esto ha pasado durante mucho mucho tiempo de Len Harvey a otros boxeadores ha pasado durante mucho tiempo esto y Len Harvey era un buen boxeador pero antes Ted Lewis y otros boxeadores que han tenido no les fue tan bien en Estados Unidos y esto ha sido lo mismo por eso Anthony Joshua no quiso operarse con Deontay Wilder evitó ser un campeón disputado con Deontay Wilder Estados Unidos ha tenido 19 campeones disputados ¿cuántos campeones disputados ha tenido Inglaterra? cero y tú me estás diciendo que la competición en Inglaterra eso es lo que te va a llevar a ningún momento bro, Inglaterra in shit Inglaterra no es nada bro they in shit they in shit eso es lo mejor que tienes that's the best you got eso es muy mediocre that's mediocre bro eso es muy mediocre so se enfadan los fans de ahí porque yo les digo que están sobre inflando a esos boxeadores bro si estás sobre inflando a estos boxeadores no es su culpa ellos quieren ellos quieren que la gente les animase o que tienes que animar a estos boxeadores pero cuando les limpias el cerebro y les empiezas a decir cosas que son irreales estando aquí se creen que están aquí y cuando pelean con un boxeador que está aquí a la mitad ni siquiera está aquí piden una pelea devastación completa no saben cómo recuperarse no saben cómo recuperarse they don't know how to do it porque nunca las expectativas se llaman los de español expectativas siempre fueron irreales it's just it's just never gonna happen y los entrenadores españoles son también parte de ese problema porque si yo fuese un entrenador de España bro te he enseñado esto ok te he enseñado esto pero en Estados Unidos tienes que ir ahí si tú quieres hacer un sueño vete a Estados Unidos vete a Estados Unidos los entrenadores españoles no me voy a quedar con este púgil porque ha llegado a un cierto nivel y ¿sabes qué? le voy a pero me lo voy a quedar porque ya he gastado tanto tiempo he puesto inversión con este chico le he inventado a comer le he inventado a mi casa conoce a mi familia ex y ex etc que se mueve como familia so él ha puesto todos los huevos al principio pero esos huevos son insuficientes eso no vende en la granja internacional tienes que llevar al chico a otro sitio hay muchos entrenadores yo lo sé ya ya he hablado con ellos no quieren dejar a sus púgiles que se van a Estados Unidos se olviden con la mentalidad que en España es donde las cosas y no se pueden hacer nada es imposible te dicen nada es imposible yo quiero ir a la luna nada es imposible tienes razón nada es imposible ¿cuáles son las probabilidades que vaya a la luna? probablemente muy bajas pero yo soy la culpa aquí y si porque yo digo la fax yo soy agresivo eres un eres un bocaza shut the fuck up la gente es so emotional ¿por qué lloras bro? ¿por qué te duele que esté diciendo esto? es la fax eres un bocazo bro basura bro eso es lo que es el boxeo español basura bro nadie en Estados Unidos ni presta atención a ese boxeo nadie y lo he visto cuando estuve en diferentes gyms Johnny Tocos cuando estuve en el Mayweather Gym cuando estuve en diferentes gyms especialmente en Las Vegas y venían estos boxeos internacionales yo sé el nivel que tienen de verdad pero para salvar ese nivel ¿qué hacen? no lo van a hacer en Estados Unidos donde tendrían que aprender se quedan en sus países se quedan en España y se hacen estrellas ahí pero cuando salen internacionalmente se acabó it's over with y estoy harto de que siempre que venga un boxeo español lo sobre inflan de una manera que es just ridiculous he estado escuchando esta mierda desde el 2013 2016 había un artículo de World Boxing News ¿de acuerdo? era por el 2016 2017 decía que la promesa de boxeadores españoles ok o sí nunca pasó nunca pasó it's never happened y no es culpa de los boxeadores es culpa de los fans que simplemente son estúpidos y sobre inflan a estos boxeadores porque son de España y España está aquí arriba siempre fuimos un imperio ¿no? ok who cares ¿qué le importa? y luego los entrenadores por quedarse con estos boxeadores y no decirles la verdad that's it es la verdad yo creo que el boxador yo creo que el boxeo español puede mejorar yeah si puede tengo buena noticia si puede pero la estrategia tiene que cambiar porque vuestra idea de boxeo es así de pequeña y no es realista con lo que está pasando en el boxeo actual a lo mejor hacéis un programa para que ponéis todo dinero I don't know hablar con el Real Madrid hablar con el Atlético de Madrid intentar hacer una fundación para un boxeo un club de boxeo para darles una idea algo así hay inversores que están dispuestos a hacer este tipo de cosas ya tienes que dar una buena idea el dinero se gana buen dinero si sacas un buen pujil eso es una apuesta de futuro eso es una inversión las personas siempre están dispuestas a invertir you gotta look for that no, es fácil but fuck it nada es fácil bro nada es fácil en la vida what the fuck nadie te da de comer gratis you gotta look for it si no es así pues tienes que salvar dinero y agate a Estados Unidos it's gonna be difficult it's gonna be difficult no es nada fácil Estados Unidos it's not easy pero ya lo están haciendo mexicanos lo están haciendo diferentes personas de otros países filipinos simplemente para una oportunidad en Estados Unidos para boxear y muchos de ellos no llegan a nada no llegan a mucho iros a Canadá Canadá tiene increíbles programas de boxeo segundo país mejor del mundo del boxeo para mí y que más influencia tiene en el mundo iros a Canadá pero trayendo a entrenadores cubanos a España o Dominicano ain't gonna do shit esos entrenadores son mediocres en Estados Unidos si el boxeo en Estados Unidos es una fucking ciencia bro science sweet science eso viene de Estados Unidos nos dedicamos a eso bro tenemos una energía especial a estas cosas right y en Estados Unidos se ha perfeccionado ese estilo se ha tratado como una ciencia y por familias por familias eso se ha expuesto hay personas que tienen diferentes estilos hay personas que saben hacer ajustes así y los boxeadores están todos bien preparados para boxear y los que no llegan no eran buenos suficientes pero siguen siendo mejores que muchos de estos boxeadores de estos países pero nadie los infla yo si veo un prospecto ahí que es bueno yo no voy a poner aquí arriba alright es stupid porque yo ya sé cómo es el proceso I already know los otros con boxeos que ni siquiera están a ese nivel le estáis poniendo aquí arriba you're crazy man fucking crazy bro you're crazy yo no tomo esta mierda en serio I'm just letting you know that's all yo no tomo esto en serio si se sale la regla ahora mismo alright pon un tampón bro but I'm just being honest si yo estoy con un pugel yo le digo la verdad I mean no tengo nada que ocultarle I have nothing to hide tú estás aquí I mean tú ahora mismo no eres nadie you ain't nobody personal attitude en España y al final estos boxeadores you know se desinflan y ya está que mal le jarraga o este chico nunca estuvo preparado nunca estuvo preparado y podéis decir promociones y todo lo demás pero listen bro todo el mundo puede salvar al final yo sé esto y lo sé ya por experiencia porque lo he visto con muchos púgiles he visto a personas de Nicaragua bro o sea que no ganan de dinero ok personas argentinas bro venga shit italianos también ¿qué hacen? salvan 3 o 4 mil dólares se van a Estados Unidos empiezan de cero se van a un gimnasio y ahí miran si son buenos o suficientes o no en 6 o 7 años se va a saber muchos fracasan algunos sobresalen algunos se queden en la mitad muy raramente va a saber un campeón pero lo intentan por lo menos ganan un poco de dinero you know I'm saying so tengo mucho respeto por este tipo de boxeadores it's not easy no es una cosa fácil pero si puede cambiar pero no bajo fucking vuestro modelo y vuestra actitud que es una fucking mierda ok that's what it is siempre llorando buscando a mi a mi a mi no es el boxeo español a mi no se honestamente yo ni que hacer este video lo voy a dejar esto claro porque no tengo mucho que hablar del boxeo español tampoco me dedico a hablar si eres un pugil español bro vete de ese país saca tu dinero lárgate de ahí búscate la vida en Estados Unidos o Canadá te van a Canadá especialmente te van a abrir la puerta Canadá tiene un gran programa de boxeo pero si vais importando estos boxeadores o entrenadores que muchos son pseudo han estado en pseudo boxeo porque ni siquiera son tan buenos en boxeo y vienen a vuestros países oh es pues cubano es dominicano wow boxeo you know I'm saying like it don't mean shit it don't mean shit no significa nada it don't mean shit porque a esos entrenadores en Estados Unidos se les corta la cabeza no sirven para nada la mayoría incluso los propios cubanos y puertorriqueños van a Estados Unidos a entrenar Tim Morrow Jr Luis King Connortiz they ain't stupid no son tontos bro anyway danos ese like para los que sois fans de boxeo de verdad alright y you know vemos en el siguiente vídeo suscríbete a goldenaboxing.com para más información y más noticias peace out y hasta la próxima dos excuses como dice el nuevo México pero se los aunque lo hacen Gracias.